El presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene sin lugar a dudas que armar un rompecabezas muy complicado. Fue un buen tema de campaña, honestamente lo digo, fue un tema pegador, un tema que le funcionó bastante bien con sus fieles, oponerse a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo convirtió poco más, poco menos en un símbolo del gobierno del presidente Peña, lo convirtió poco más, poco menos en un símbolo de corrupción y de dispendio. A partir de ahí comienza a construir básicamente José María Riobó una realidad alterna, una realidad paralela, según la cual el proyecto de Santa Lucía sería mejor. Y avanzó la campaña. Ahí vino avanzando la campaña, la campaña, la campaña. Y López Obrador dijo, pues si gano el pueblo sabio, el pueblo decidirá dónde se construye el nuevo aeropuerto. Sin embargo, las cosas empezaron a... La ecuación se le empezó a mover al hoy presidente electo. Creo yo que uno de los primeros datos que se le empiezan a mover al presidente electo tiene que ver con que se da cuenta de que no hay tal corrupción. Que no hay tal corrupción. Que no es un negocio de unos pocos. Porque los contratos son públicos, son visibles, ahí están. Porque hay una colocación de 6 mil millones de dólares y otra de 30 mil millones de pesos, que ahí están. Y ahí están los libros blancos de las licitaciones que cualquiera que se mete a internet los puede ver. Entonces dicen, bueno, pues el tema de la corrupción no pegó. Se empieza a decir que es muy caro. En términos de dólares, siguen siendo 13 mil 300 millones de dólares. Que en términos de pesos ha subido mucho, sí. El cálculo se hizo a dólares de 13 y hoy están en 19. Eso es lo que explica el movimiento. Entonces se dijo que podía haber otras muchas explicaciones. Que podía haber otras muchas explicaciones posibles y que Santa Lucía podía ser o no ser. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace algo que a mí me pareció total y absolutamente correcto cuando dice, oigan, ¿y por qué no le preguntamos a los expertos? ¿Por qué no le preguntamos a todos los que son expertos en el tema? Y hablan los expertos masivamente, masivamente. Dicen, ¿qué creen? La mejor opción es el nuevo aeropuerto internacional de México. La mejor opción desde cualquier punto de vista. Que hay cosas que mejorarles, sí, sí, hay cosas que mejorarles. No hay nada perfecto, no hay nada perfecto. La perfección es de Dios y esta es una obra de los humanos. Oye, que se puede cuidar mejor las especies, sí. Que se puede cuidar mejor el desarrollo de la zona también. Oye, siempre, siempre se pueden mejorar las cosas, todo es mejorable, no hay nada perfecto. Insisto, la única perfección es de Dios. Entonces va a decidir el pueblo y se empieza a crecer el asunto. No hay un solo estudio, no hay un solo estudio que le dé la razón técnica a Santa Lucía. Está el libro de Riobó sobre un concepto, están las opiniones de personas aisladas. Se ha dicho, y a mí me sorprendería mucho que así fuera, que mañana se ve a presentar un estudio del OASI. Yo no creo. O sea, la OASI dice que ellos no están haciendo ningún estudio, que no hayan ordenado un estudio. Es posible que una persona física que trabaje en la OASI opine, pero eso no es la OASI. Mire, déjeme ser muy claro y muy específico. Si yo hago una opinión, pues es la opinión de David Páramo, que trabaja, que es proveedor de Grupo Imagen. Pues yo no puedo decir que hablo a nombre de Grupo Imagen. Sí me están siguiendo en esa parte. Entonces, Andrés Manuel López Obrador queda, y sus funcionarios quedan en posiciones complicadas. ¿Cómo van a tomar? Vamos a suponer, ¿les gusta, te parece bien, Tocayo, te parece bien, Israel, que tomemos como escenario uno, que se decide a favor de Santa Lucía? Que decidió el pueblo. Hoy supimos, por la mañana, que se va a hacer una votación, que la votación va a durar cuatro días, lo explicó el vocero del presidente electo. Y la fundación Rosenblut, que es una fundación respetada, se va a encargar de sistematizar la información. De acuerdo con esta fundación, votarían entre cien mil y quinientas mil personas. Y además se deja abierto, esperemos que mañana sea mucho más claro, entre mañana y el lunes, se deja abierta la posibilidad de que haya encuestas a través de medios electrónicos. Es una decisión que compete a todos que tomarían, en el mejor de los casos, quinientas mil personas. Pues ya no decidió todo el pueblo, porque además solo es un pequeño grupo de municipios, quinientos cuarenta y siete, donde se harían estas mesas de, estas mesas de votación. ¿Qué pasa si se decide Santa Lucía? Todos los sectores empresariales, todos, absolutamente todos los sectores empresariales, se sentirían lastimados. Porque López Obrador los convidó, les pidió que les ayudaran a tomar una decisión. Incluso es bueno recordar que les dijo que les hizo una suerte de toma de protesta y le dieron sus opiniones. Incluso el Colegio de Ingenieros Civiles de México dijo que hacer, que con la información disponible, que con la que se tenía hacer el aeropuerto de, hacer el aeropuerto de Santa Lucía, saldría 66% más caro, 66% más caro que continuar con el nuevo aeropuerto internacional de México. ¿Y cómo tomarían los tenedores de bonos, los tenedores globales de bonos, de estos 6 mil millones de dólares en bonos, o los 30 mil millones de pesos en fibra? ¿Cómo tomarían la falta de seguridad jurídica para sus inversiones? Hay algunas calificadoras que lo han señalado, que han dicho, oigan, ¿cómo se vería el cumplimiento de los contratos? Y los mercados son salvajes y están buscando una oportunidad y capaz que hay un ataque especulativo en contra del peso, en contra de México y ese costo. O sea, ¿cómo se pagaría ese costo? Por un lado, el desgastar la relación con la iniciativa privada, que es fundamental. La iniciativa privada es la que genera la mayoría de los trabajos. La iniciativa privada es la que genera los impuestos con los cuales el gobierno cumple sus funciones. Entonces, desgastar la relación a ese grado vendría por un lado, por el otro. La reacción internacional dirían, oye, si esta se cae, hoy mismo decían funcionarios del gobierno de López Obrador que el tren maya se va a financiar con el impuesto turístico, que van a usar un modelo similar al del Daim. Y lo dicen funcionarios del gobierno de López Obrador. Entonces dirían, oye, ¿también este? Y ahí se acaba de tener una emisión de una fibra E de aeropuertos y servicios auxiliares. Sería mucho más difícil cuando dicen, oye, si cambian las reglas o pueden cambiar en cualquier momento, sería mucho más difícil hacer colocaciones. Ojo, también con la posibilidad de especulación. Pero vámonos al otro lado de la ecuación. Resulta que, como indican las encuestas privadas que se han hecho sobre el tema, gana la opción del nuevo aeropuerto internacional de México. Es decir, la voluntad del pueblo coincide con la decisión técnica. ¿Qué uno podría decir de esa idea? Pues, qué bien, qué bien, todo está arreglado. Pues no. Porque es claro que Javier Jiménez Esprío, quien está asignado o propuesto o señalado que será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, ha hecho una campaña fuerte. Ha hecho una campaña fuerte. Según esto, para tener las dos versiones, pero yo nunca le he oído, nunca he escuchado a Jiménez Esprío, y si lo ha hecho, debe ser mi error no saberlo. Nunca le he oído decir nada bueno del nuevo aeropuerto internacional de México. Ni a José María Rubó, que es otro que saldría, pues muy, muy desgastado el asesor presidencial en temas económicos saldría muy desgastado. Pero vamos a otra. En las últimas semanas, diría yo, revivieron los macheteros de San Salvador Atenco. Y ahí están como un grupo activo. Y muchos grupos activos que fueron fundamentales para la victoria de Andrés Manuel López Obrador, muchos grupos tomaron la bandera de oponerse al nuevo aeropuerto. Porque como le decía al principio, le veían como corrupción, el boato, la supuesta vinculación, la supuesta vinculación indebida entre Enrique Peña Nieto y Carlos Slim. Que por cierto, siempre es bueno recordar que para Grupo Carso, construir el aeropuerto representa el 0.5% de su cartera de negocios. 0.5% de su cartera de negocios. Es decir, ganan mucho más con la operación de Sanborns o de cualquier otro de sus negocios. 0.5%. Entonces, estos grupos, ¿cómo operar con ellos? Decirles, oigan, el pueblo bueno ya no son ustedes, son los que votaron a favor del AIM. ¿Cómo manejar esta frustración? ¿Cómo manejar este desgaste con los macheteros? Que hay que recordar que en el video de ayer el presidente electo López Obrador menciona una nota que dijo que era falsa del periódico Reforma, en la cual funcionarios del nuevo gobierno habrían dicho que se oponen al AIM abiertamente. Entonces, en todo este contexto, ¿cómo manejar? Alguien va a quedar muy molesto, alguien va a quedar muy raspado. Creo que si empezamos a hacer cuentas de quién va a salir raspado, yo creo que Javier Jiménez Espriu ha tenido un gran desgaste. Para donde quede la decisión, ¿eh? Ha tenido un gran desgaste. Un hombre que aún no asume como secretario que ya tuvo un gran desgaste. Se puede quedar muy resentidos los mercados financieros internacionales. Puede quedar muy resentida la iniciativa privada o pueden quedar muy resentidos los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, que convirtieron en una bandera electoral un tema técnico. Los presidentes tienen su bono democrático, su luna de miel, como le quiera usted llamar. ¿Cuánto le va a costar a Andrés Manuel López Obrador, de su luna de miel, toda esta decisión? Porque además, que la primera decisión del presidente, única y exclusiva, y la decisión más importante, fundacional, me diría alguien ayer de su gobierno, sea en contra de los grupos sociales que lo apoyaron. Hoy, el presidente López Obrador está en una coyuntura verdaderamente complicada, verdaderamente difícil. Es un rompecabezas que se volvió muy complejo. Donde si se mueve para un lado mal, si se mueve para el otro mal. Donde, ¿cuál será la buena decisión? Sigo pensando, yo sigo creyendo abiertamente que la buena decisión, que la decisión correcta, es que la construcción del aeropuerto sea concesionada en una licitación, y que participe Grupo Aeroportuario del Pacífico, que participe ASUR, que participe Grupo Carso, que ya dijeron que sí, en asociación con empresas internacionales que estarían interesadas. Eso es lo correcto. Pero ¿cómo manejar todo lo demás? El presidente López Obrador tiene un duro, complicado, difícil, rompecabezas que tiene que terminar de armar. Esta es mi palabra y es en firme.